Mi novia y yo trabajamos de noche. Alguna noche no estamos los dos en casa, aunque no vivimos en un gran barrio. Nuestro vecino normalmente vigila nuestra casa, y nosotros hacemos lo mismo por ellos. La otra noche fue una de esas noches en las que mi novia y yo estábamos trabajando esa tarde. Recibí una llamada de mi vecino Frank, que vive al otro lado de la calle, y dice que tiene la policía al teléfono. Oficial. Hola, ese es el oficial McCombs, y necesitamos que Ucet o alguien más se dirija a su casa tan pronto como pueda. Le dije. Ya voy. Conduje a casa pensando que algo le había pasado a mi novia, o que mi casa se había quemado hasta los cimientos. Me detuve en mi calle e inmediatamente vi las luces azules y rojas. Vi a un agente escoltando a un hombre vestido todo en negro hasta la puerta de mi casa. El hombre parecía haber pasado por un infierno. Oficial McCombs. ¿Es Ucet el propietario? Yo. Sí. ¿Qué ha pasado? Oficial McCombs. Ese caballero pateó su puerta trasera, probablemente buscando robarle, pero nos pidió ayuda. Lo encontramos en un armario del sótano. No podemos sacarle nada en claro. Solo dice que lo siente. ¿Hay algún otro hombre en la casa? Yo. No. Solo estamos mi novia y yo. Oficial McCombs. Bueno. Él dijo que hay alguien ahí y que lo estaba persiguiendo con un cuchillo. No pudimos encontrar a nadie más allí. Por lo que pensamos que tal vez es solo por las drogas. Bueno. Tendrás que arreglar esa puerta trasera. Buenas noches, señor. Sí. Gracias, oficial. Subí a mi porche. Abrí la puerta principal. La casa era un desastre. Muebles tirados por todas partes. Cristales rotos. Parecía que el ladrón se había metido en una pelea de bar dentro de mi casa. Llamé a mi novia para darle la noticia. Pero entonces me fijé en algo que llamó mi atención. Justo en el comedor. Sentado en la mesa. Estaba Pablito. Mi muñeco bandido mexicano. A su lado había un gran cuchillo de cocina. Estaba sentado apoyado como si una fuerza invisible los subiera. En cuanto me acerqué a él, cayó de bruces sobre la mesa. Mi novia contestó al teléfono. Novia. ¿Hola? Yo. Oye, te llamo enseguida. Tengo que volver a subir a alguien a su habitación. Llevé a Pablito de vuelta a mi espacho. Y lo volví a colgar del techo. Antes de cerrar la puerta, le hice un gesto con la cabeza. Y él me devolvió el gesto. Todos tenemos ese recuerdo de la infancia. Ese que es lo suficientemente vago como para ser más un sueño que un recuerdo. Pero que al mismo tiempo es sentir las emociones que sentías en ese momento al recordarlo. Más frescas que nunca. Para mí, ese recuerdo era perseguir luciérnagas y descubrir que no eran luciérnagas. Siempre había sido una niña solitaria. Con la única compañía de un padre más borracho que sobrio. Solía imaginar que un día dejaría de beber. Me echaría el hombro y me llevaría por la ciudad. Como había visto que hacían los padres de la televisión. Pero aquello no era más que un sueño. Más que una niña. Yo era una lacalla personal. A menudo enviada a buscarle más alcohol. Mi padre rara vez me dirigía a su ira si le daba lo que quería. Un día tuve la mala suerte de ser el blanco de su ira. La tienda se había quedado sin alcohol. Lo que lo irritó más que nunca. Durante todo el día me miró con ojos de carbón encendido. Estoy harto de esto. Deberías haber muerto con la maldita de tu madre. Ni siquiera puedes hacer una simple... No llegó a terminar la frase antes de darme una bofetada. Salí de casa esa noche. Corría hacia el bosque cercano al barro. El de los árboles altos que proyectaban sombras retorcidas. Y tenía la fama albergar fantasmas y monstruos entre los niños del barrio. Pero no me importaba. Solo quería huir. Muy, muy lejos. Lejos de mi padre. Cuando frené y recuperé el aliento, había llegado a una zona donde reinaba la oscuridad. Sin nada más que las estrellas en el cielo para guiarme. Recuerdo que lloraba desconsoladamente, deseando una vida mejor. Y a través de los lentes borrosos de mis ojos, vi pequeñas luces brillantes que resplandecían en la oscuridad. Me quedé mirándolas con asombro y admiración. ¡Lusciérnagas! Susurré con la boca abierta. Alargué la mano para tocar una, con mis manitas de ocho años. Yo que tú no haría eso. Entonó una voz grave mientras los pájaros se alejaban de los árboles. Miré frenéticamente a mi alrededor buscando el origen de la voz. Por encima de ti. Sobre mí. Efectivamente. Un enorme figura humanoide estaba encaramada en lo alto del árbol bajo el que me encontraba. Fumando lo que parecía ser una pipa de tabaco. Estaba tan oscuro que no podía distinguir sus rasgos. Excepto un par de grandes ojos rojos brillantes. La criatura exhaló una boca nada de humo. Junto con chispas de brasa amarilla. Eran chispas de brasa. No luciérnagas. ¿No tienes miedo? Sacudí la cabeza. En retrospectiva, debería haberle tenido miedo. Pero la criatura no era tan aterradora como mi padre. Fumar no es bueno para ti. Dije con franqueza. Hubo una pequeña pausa embarazosa y la criatura se echó a reír. Era un bramido profundo que parecía provenir de la tierra misma. Entonces dime. ¿Qué fumo? Piruletas. Los otros niños fingen fumar con ellas. Silencio. Luego otra carcajada. El resto de la conversación quedó enterrado en el fondo de mi mente. Pero recuerdo perfectamente cómo me despedí de la criatura. Tu padre solicita tu presencia. Sentí ganas de llorar otra vez. Por favor, no me dejes volver. Supliqué. Y no lo haré. Sigue las brasas. Ellas se guiarán fuera del bosque. Me sentí obligada a confiar. Lanzando una última mirada a mi recién descubierto amigo. Podría jurar que lo vi sonreír a través de la oscuridad. Perseguí a las luciérnagas fuera del bosque. Cuando al día siguiente encontraron el cadáver de mi padre en el bosque, todos los vecinos se quedaron perplejos. Pero al final lo atribuyeron a un libertinaje. Excepto yo. No. Porque otra razón iba a ser cubierto de ceniza de tabaco cuando murió. Daisy se asomó a la ventana. Las luces de las tiendas situadas al otro lado del prado parpadeaban. Iluminando sombras parpadeantes. Daisy oía música y fragmentos de canciones. La gente parecía divertirse. No le habían parecido tan divertidos antes. Cuando tuvo que cruzar el prado y camino a casa desde el colegio. Se había convertido cada vez más en un calvario. Los hombres lascivos. Algunos zambaleándose. Otros simplemente sentados en la hierba. Las usaban. Uno le había tendido la mano para pedirle el teléfono. Y ella había salido corriendo. Sus padres pusieron mala cara. Pero papá dijo que tenían que ser amables. Mamá dijo que la recogería a los días que pudiera. No tardará mucho. Ellos los albergarán. El nuevo gobierno. Si es elegido. Dijo mamá. Lo harán. Ganarán por goleada. Esta gente ha arruinado nuestra ciudad. Dijo papá. Mañana era día de elecciones. Toda la ciudad parecía atenazada por una extraña tensión. Los sin techos habían disparado. Daisy había visto a los activistas en el prado. Hablando con la gente en tiendas de campaña. Papá. ¿Pueden votar los sin techo? Claro que pueden. Había respondido él con irritación. El prado les había puesto los pelos de punta. Tenemos que sentirnos seguros en nuestras casas. Murmuró mamá. Papá trabajaba para el partido que había prometido viviendas. Parecía que llevaba días sin dormir. El canto y la música callaron. Pero las sombras siguieron moviéndose. De diferentes maneras. Y entonces Daisy vio correr. El campo parecía estallar. Las siendas se movían. Los gritos rompían la oscuridad. Los hombres agitaban los brazos con violencia. Daisy se quedó mirando. A la luz eléctrica pudo ver a hombres agachados en el suelo. Otros blandiendo porras y bates. Hombres que arrastraban a otros hombres a furgonetas que esperaban junto al prado. La noche se llenó de gritos de agonía. No. No. No te dejaré salir. Quédate dentro. Por favor. Gritó mi madre. Quítate de en medio. Les están haciendo daño. Está pasando en toda la ciudad. La votación. Dijo papá. No. Nunca les iban a dejar votar. Llama a la policía si quieres ayudarles. ¿Dónde crees que está la policía? Daisy se giró hacia la ventana. Y vio claramente los coches de policía aparcados suavemente alrededor del prado. Con las luces apagadas. Un hombre se ha liberado del tumulto y corrió hacia su casa. Tenía la cara ensangrentada y parecía encorvado. Golpeó la puerta. Déjeme entrar. Daisy contuvo la respiración. Mamá y papá guardaban silencio. Los golpes continuaron. Por favor. Otros dos hombres. Enmascarados y combates. Cruzaron corriendo el césped y agarraron al hombre. Mientras gritaba y se retorcía. Se lo llevaron a rastras. Los gritos cesaron poco después. Las sientas ya no estaban en pie en el prado vacío. Que ahora era una exención de barro. Daisy oyó a su madre susurrar a través de la puerta. Daisy. Cariño. Intenta dormir. Se acabó. Mañana tienes colegio. No sé dónde está. Ha pasado la mayor parte de su vida encerrado en una jaula. Por lo que apenas tiene sentido de la orientación y conciencia de su entorno. Los árboles gigantes que le rodean son idénticos entre sí. Y le resulta difícil saber si está yendo a alguna parte. O simplemente dando vueltas. Sus pies escalsos están fríos y cubiertos por la suciedad del suelo del bosque. Y el frío de la noche convierte su respiración agitada en humeantes nubes blancas de bajo. La luna llena ilumina el suelo. Y le proporciona la poca visión que tiene. Pero cuando mira hacia el cielo. No puede evitar hacer una mueca de dolor. Al recordarle el horrible fuego con el que siempre le ilumina en la cara cuando... De repente. Ve algo moverse por el rabillo del ojo. Moviendo la cabeza hacia la izquierda. Se prepara para girar y correr en la otra dirección. Y entonces ve claramente lo que se movía. Es una ardilla. Su corazón. Ya palpitante. Se acelera aún más. Las pocas veces en su vida que le habían colocado cerca de una ventana al exterior. Se fijaba en las ardillas que correteaban por los árboles. Por lo que las asociaba con la libertad. Con una sonrisa en la cara. Se dirige hacia ellas. De repente. Un dardo tranquilizante se dispara en un lado de su cuello. Y el mundo se vuelve borroso. Cuando despierta. Está inmovilizado y los hombres con bata lo transportan de vuelta al edificio. Grita cuando pasan por delante del cartel. Aunque no sabe leer. Sabe exactamente lo que pone. Porque ha pasado toda su vida aquí. Centro de cría Wilkins. Cría tu manos para cosecha de órganos. Desde 2026. La gente inmobiliaria se empeñó en decirme que habían asesinado a un hombre en la casa. Por eso se vendía un precio a remate. Le aseguré que no me preocupaba. La gente del barrio me advirtió de que estaba encantada. No les creí. Poco después de mudarme, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Las luces se encendían a pesar de que yo juraba que las había apagado. Las cortinas se balanceaban de un lado a otro. El sonido de paso llenaba el pasillo por la noche. Al principio no le di demasiada importancia. El cerebro juega malas pasadas a los sentidos. Sobre todo cuando se vive solo. Sin embargo, no tardé en aumentar la preocupación. Un día volví al trabajo y me encontré la casa hecha un desastre. Los muebles se estaban volcados. La ropa tirada por todas partes y el ventilador del techo se había caído al suelo. No habían robado nada y la policía no encontró signos de que hubieran forzado la entrada. La sangre empezaba a correr por las paredes y el duro a muerte era constante. Hice que un sacerdote bendijera el lugar, aunque no soy católico, pero no sirvió de nada. Una noche, mientras intentaba dormir, oí gritos. Salté de la cama y empecé a buscar el origen del horrible ruido. Buscando por toda la casa, finalmente acabé en el cuarto de baño. Y me di cuenta de que los gritos porvenían del interior del espejo. ¡Basta! Grité. ¿Quién eres y qué quieres? ¿No me reconoces? Parecía decir el espejo. ¿La razón por la que conseguiste la casa tan barata? De repente, mi reflejo se deformó y cambió hasta que dejé de ser yo. Jaté. Jaté. Porque reconocí la cara que me devolvía la mirada. Era el anterior propietario de la casa. Era el hombre al que maté. Tienes otra gran deuda. Murmuró la figura, atravesando el espejo y agarrándome por el cuello. Y yo voy a cobrarla. Ella tenía razón. ¿Sobre qué? No estaba escuchando. Necesito ayuda. Necesito exhacerme de ti. ¿Deshacerte de mí? No eres más que una voz en mi cabeza. No eres real. Como lo sabes, tal vez tú eres una voz en mi cabeza. No ha sido más que malo para mí. Y lo he dejado pasar demasiado tiempo. No hables así. Nos hemos divertido juntos. La semana pasada, nosotros... Ese chico podría haber muerto. Si no hubiera entrado en razón, yo hubiera tirado del volante en el último momento. Ve al médico que quieras. Pero ambos sabemos que me necesitas. No te necesito. Tengo el control. Demuéstralo. ¿Cómo? Creo que lo sabes. Bien. Ya está. Lo hice. Lo hice todo por mi cuenta. Sin ti. ¿Eso prueba quién tiene el control? Ciertamente. O... Que... Y... Oh. Deberías saber que cuando te vio coger el cuchillo... Llamó a la policía. Así que yo que tú me lavaría la sangre y empezaría a correr. Si yo fuera tú. Esa es buena. En primer lugar, me disculpo si eso es un poco incoherente. Estoy dictando un procesador de textos. Puedes llamarme Carver. No es mi nombre real, obviamente. Pero desde que los medios de comunicación empezaron a llamarme... El Carver. Le tomé el gusto. Soy un tipo bastante normal. Trabajo de 9 a 5. Vivo en un apartamento. Soltero. Pero no me molesta. Visito a mis padres bastante a menudo. Y de vez en cuando mato a gente. Empezó cuando era adolescente. Cuando volví a casa del colegio. Vi a un hombre vestido con traje y negocios en un callejón. Escribiendo mensajes en su teléfono. Una compulsión se apoderó de mí. Así que saqué mi navaja. Me acerqué sigilosamente por detrás. Y apuñalé al imbécil a matarlo. Entonces se me ocurrió una idea al azar. Y le grabé en el pecho. 1. C-R-N-T-H 15-22 Sinceramente. No sé por qué mato. Es simplemente una compulsión. Y me resulta tan fácil como decidir ir a ver una película o cortarme el cabello. No me afecta psicológicamente y sigo llevando una vida social normal. En cuanto al tallado. Odio es mentir las muchas teorías. Pero normalmente no significan nada. Simplemente elijo un símbolo o algo al azar. De todos modos. La razón por la que envío ese mensaje. Los últimos asesinatos que les han conmocionado a todos hasta la médula. Los de las caras mutiladas y el lenguaje obsceno recortado en el cuerpo. Esos no son obra mía. Obviamente alguien está tratando de copiarme. Y lo está haciendo muy mal. Tengo la intención de encontrar ese monstruo cerdo ahí. ¿Quién llama a esa hora de la noche? ¿Hola? ¡No! ¿Para quién está leyendo eso? Ese es el verdadero Carver. He tratado con el chiflado que ha estado dictando la sarta de mentiras escritas arriba. Encontrarán su cuerpo en la esquina de la 15 con Johnson. Con... Imitador. Grabado en su pecho. ¡Hasta la próxima! Y prometo que habrá una próxima vez. ¿Has visto esas bicicletas blancas colocadas en las esquinas de las calles? ¿Memoriales para ciclistas que fueron asesinados en ese lugar? Hay una en Main Street, frente a la tienda de comida del Medio Oriente. Inusualmente, la bicicleta rociada de blancos había mantenido toda atorcida. Tal como estaba cuando Billy, el ciclista, fue asesinado. Alguien había rociado salpicaduras escarlatas sobre ella. Solía ver flores colocadas junto a la bicicleta atorcida y una pequeña foto enmarcada de Billy. Billy era un tipo tranquilo y bien querido. Al principio, había montones de flores. Positos de pelucha y tarjetas. El señor Abbas de la tienda constantemente tenía que barrerlos. De hecho, conocí al conductor que había atropellado y matado a Billy. Uno de sus clientes habituales. Pasaron los años. El óxido manchó el blanco y el escarlata. Y ya no había más flores. El conductor se había mudado de esa área. La foto enmarcada había desaparecido hace tiempo. La bicicleta atorcida todavía estaba allí. No había nadie para llevarla. El señor Abbas también seguía allí. Su barba ahora blanca. A veces pensaba en llamar a la ciudad para que se llevaran el montón de metal oxidado y retorcido. Pero de alguna manera nunca lo hizo. Luego, una mañana temprano. Mientras barría su tienda para el día siguiente. El zumbido amenazante del tráfico en aumento fue destrozado por un fuerte chirrido. Seguido por el horrible sonido del metal rozando contra metal. Levantó la vista. El tráfico de la mañana. Aún débil. Sabía que tenía alrededor de dos coches chocando. Pero lo primero que captó su atención fue que la bicicleta blanca no estaba allí. Y entonces la vio. Un desello de blanco y escarlata tejiendo entre los coches enfadados. Debía estar equivocado. Alguien la estaba montando. Tan torcida y oxidada como estaba. Regresando a través del tráfico al lugar donde había estado encadenada durante tantos años. Las ruedas de forma rebotaron hacia la acera. El señor Abbas miró curiosamente al ciclista. Su rostro sombreado por el casco. Los conductores de los coches estaban gritándose. Los coches tocando el claxon y se podían oír sirenas acercándose. ¿Billy? ¿Por qué ahora? El ciclista se desvaneció. La bicicleta blanca yacía quieta. Y el señor Abbas notó la foto de Billy debajo de ella. Billy sonriendo brillantemente. Ocurrió de nuevo unos días después. Era de tarde. La hora punta de la tarde ya estaba calmándose. El señor Abbas estaba charlando con clientes sobre los precios en aumento cuando el chirrido y el crujido los interrumpieron. Salieron corriendo. El señor Abbas vio inmediatamente la bicicleta blanca. Tambaleándose inestablemente de vuelta a su lugar junto a la acera. Miró a sus clientes. Pero estaban demasiado absortos en el espectáculo de los coches y conductores enredados. El sol inclinado de la tarde golpeó la cara al ciclista justo en ese momento. Y a pesar de la angustia que la marcaba. Y los años que habían pasado. El señor Abbas lo reconoció inmediatamente. No era Billy. Sino el conductor. Ahora muerto el mismo. Condenó a montar la bicicleta blanca torcida arriba y abajo por Main Street por toda la eternidad.